Secretos revelados, como dominar el mercado en el 2024. En el cambiante escenario del mercado financiero, es esencial para los inversionistas tomar decisiones informadas y estratégicas. Este análisis explora tres valiosas estrategias para mejorar las perspectivas de mercado en el año 2024. Desde el manejo adecuado de la conducta hasta la selección de empresas con sólidos fundamentos, estas sugerencias buscan ofrecer una guía práctica para aquellos que buscan superar al mercado y lograr un crecimiento financiero sostenido. Los inversionistas en la bolsa pueden elegir ser activos al seleccionar acciones individuales o pasivos al comprar fondos de índice. El objetivo de esta última opción es superar al mercado a largo plazo, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo. Conocer estas estrategias aumentará tus posibilidades de superar al mercado, que es un excelente punto de partida. Presta atención a la conducta y actitud adecuadas. Mantener el control emocional mientras realizas mejoras conductuales y mentales es posiblemente la estrategia más efectiva para aumentar el rendimiento. Frecuentemente obstaculizamos nuestro camino hacia inversiones exitosas al tomar decisiones erróneas. El secreto es obtener una ventaja conductual. Por lo tanto, es aconsejable evitar intentar cronometrar el mercado o realizar demasiadas operaciones. La investigación indica que esto reduce significativamente los rendimientos de la inversión. Además, es fundamental tener siempre la mirada puesta a largo plazo. La clave es tener la paciencia para permitir que tu dinero y tus negocios hagan el trabajo pesado y generen riqueza para ti. Selecciona las empresas adecuadas. Si decides ser activo, también debes concentrarte en las categorías adecuadas de empresas. Las empresas ideales para tener en tu cartera, si eres un inversor a largo plazo, son aquellas con fundamentos sólidos. Afortunadamente, hay algunas cosas a considerar que pueden ayudar a enfocar la búsqueda. Seleccionar empresas con un foso económico, como costos de cambio, marcas fuertes, efectos de red o ventajas de escala, es crucial. Estos tipos de atributos reducen en gran medida la probabilidad de que una empresa experimente interrupciones. También fomentan un rendimiento financiero a largo plazo más sólido. Es imperativo evitar pagar demasiado por las acciones que compras. Si la valoración de una empresa es muy alta, incluso las mejores pueden resultar ser malas inversiones. Asegurarte de que haya un margen de seguridad antes de hacer una compra es crucial. Finalmente, las empresas con un fuerte potencial de crecimiento son las que deberían captar tu interés. No me refiero a ganancias enormes, sino a un negocio que tenga mucho espacio para crecer y expandir su base de clientes y participación en el mercado, lo cual siempre es atractivo. Ignora a los supuestos expertos. Aplicar este último consejo es bastante desafiante, especialmente para el inversor que puede carecer de recursos para realizar investigaciones exhaustivas de empresas. Sin embargo, implica ahogar todo el ruido circundante. Aunque parezca una tarea insuperable, aún vale la pena intentarlo. Seguir una de las recomendaciones de Warren Buffett es una opción inteligente si quieres aumentar significativamente tu experiencia en inversiones. Se ha referido a la necesidad de que los inversionistas tomen sus propias decisiones en numerosas ocasiones. Nunca permitas que las noticias, tus amigos u otras fuentes externas dicten lo que debes hacer. Aunque sea tan fácil, dudo que muchas personas realicen esta acción. Seguir a la multitud es muy sencillo hoy en día, especialmente con la facilidad con la que se difunde la información. Sin embargo, esta es la razón por la que es crucial considerar los hechos de manera objetiva. Realiza tu propia evaluación independiente de si algo es una inversión valiosa antes de decidir qué comprar. No te verás obstaculizado por los prejuicios o predisposiciones de los demás. Es vital tener esta habilidad. En el dinámico mundo de las inversiones, la aplicación de prácticas fundamentales puede marcar la diferencia entre el éxito y la incertidumbre. Al prestar atención a la conducta, seleccionar cuidadosamente las empresas y desestimar las voces externas, los inversores pueden fortalecer sus perspectivas en el mercado. Con estos consejos en mente, se abre la puerta a un año 2024 lleno de oportunidades y crecimiento financiero. Al tomar decisiones informadas y adoptar un enfoque a largo plazo, los inversores pueden avanzar con confianza hacia sus metas. Es todo por el video de hoy. Si te ha gustado, agradecelo con un fuerte like y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Recuerda que mis videos nunca deben interpretarse como un consejo para comprar o vender acciones, son simplemente una fuente de información. Por lo tanto, asegúrate de realizar tu propia investigación y seguir tu estrategia de inversión personal. Gracias por haber llegado hasta aquí, un saludo y nos vemos en el siguiente video.